¡Atención! ¡Marcha! Si hasta pomos de bronceado Si no cuidamos la naturaleza Plantas y animales pierden su belleza Las gaviotas y los peces Los arbustos y sus flores perecen Los arbustos y sus flores perecen Los delfines y las tortuguitas Los delfines y las tortuguitas Pueden desaparecer Pueden desaparecer Si no aprendemos a cuidar Si no aprendemos a cuidar Un día los vamos a extrañar Un día los vamos a extrañar Somos juntos el futuro Somos juntos el futuro No nos podemos destruir No nos podemos destruir Un, dos, tres, a la playa voy 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 Gracias.